Cristo besó por tres veces la cruz y Pilatos quiso encabezar la marcha triunfal del rey de reyes acompañado por tres centurias de soldados muchos de ellos pertenecientes a diferentes legiones de la Galia y de la Hispania armaos de la vieja Hispolis, de Moral de Calatrava y de Aurigüela de la legión cienense de Aurque, legio decimonovena de Uruba del imperio romano de Igabrum, Moriles y Puente Genil y de la centuria de veteranos de Mérita Augusta romanos blancos de Baena y de la humildad de Úbeda y Marchena romanos del paso blanco de Lorca y de la guardia romana de César Augusta Alcoriza y Tarraco, alabarderos de la Puebla de Ícar penitentes de Andorra y bubuntunes de Calanta soldados del tercio romano de Cieza y del paso viviente de Calahorra centuriones de San Pedro de Alcantarilla y corporación romana de Villahermosa romanos de Bunda de Montilla, californios y marrajos de Cartagonova y longinos y pretorianos de Valencia la suerte ya estaba echada el dolor de vencer con pasión con piedad, humildad y clemencia y una cruz con madera de amor cornetas que sueñan desde Cádiz a León tambores de Tobarra y de Ging panteros y gaitras de Viveiro y de Ferrol saeta en Valladolid bocina, denuncia y timbales de Aé y por España cruza el mundidor que anuncia que grito con la cruz de su poder camina a su redención con piedad Por ti, mujer, seré La oración que siempre rezaré Por tu gracia y por tu bendición Esperanza de mi ensoñación Por ti, mujer, seré El planeta de tu sencillez Y una estrella para darte luz Por los siglos de los siglos, tú María, María, siempre por ti María, María, yo soy feliz María, María, siempre por ti María, María, flote a mí Y por ti seré la tierra Pa' que tú siempre es amor Copla de perrociera Con tu candor Madre de Dios Tú levanta, costalera Siempre por ti la pasión Y el nazareno, cargado por la cruz Camina hacia el Golgota de su redención Allá, es separation ¡Vece por ti! ¡Vece por ti! ¡Vece por ti! ¡Vece por ti! Ya se abre el portón, y la cofradía cruz de guía. Escoltada de negro rubán y color de azahar que floreció ante Dios. Jesús Nazareno sobre costalero. Va, va, va. Silencio, silencio. Una de la madrugada, la noche queda y callada, y el chirriar de un portalón lo abre. Silencio ya sale. Capirote, espigao, de color negro enlutado, cruzarán por la ciudad. Que espera, silencio ya llega. Ya viene Jesús, llevando su cruz, que mira hacia el cielo. Silencio, silencio, es un Nazareno. Ya viene Jesús, llevando su cruz, que mira hacia el cielo. Silencio, silencio, es un Nazareno. Silencio, silencio, es un Nazareno.